Hola que tal me da mucho gusto estar aquí contigo ahora vamos a hacer unos recuerdos o unos dulceros y vamos a utilizar este tipo de dulces mira estos ya vienen aquí en la cajita entonces ahora esto los vamos a decorar mira para decorarlos vamos a necesitar una pistola de silicón tijeras listones de los colores que tú quieras en cajes pasa listones tiras bordadas primero vamos a forrar las cajas con listón comenzando de la parte de abajo para que no me arrugue el el silicón caliente aquí el listón aquí lo puedo pegar con un poco también de silicón líquido sólo unos pequeños puntos nada más para evitar que éste se vaya a deslizar o a resbalar y lo vamos a pegar aquí en la parte de arriba no le voy a pegar muy bien porque quiero que la puedan abrir sin quitar el decorado entonces la voy a dejar aquí sin pegamento para que se pueda utilizar a esta otra parte ya le vuelvo a poner un poco de silicón líquido y la voy a pegar lo podemos hacer todo también con el silicón líquido nada más que es un poquito más tardado en secar por eso yo estoy utilizando ahora el silicón caliente ya que lo tengo aquí ahora mira que aplicó el silicón caliente y la voy a pegar este listón si me da todo la medida que yo quiero aquí pero qué pasa si tengo otro que no me da la medida pues no importa mira esta por ejemplo que está aquí en color de rosa la voy a forrar en rosa igual pongo aquí el silicón y lo voy a sujetar aquí no importa que se vea esta parte la voy a dejar así aquí también pongo un poco de silicón líquido y la voy a subir aquí pareja este tipo de recuerdos son muy prácticos porque tenemos aquí unas pastillas para el aliento para refrescarnos si tengo un listón como este que es más angosto no me cubre todo pero puedo dar dos vueltas ya me quedo la primera ahora voy a poner la otra parte de la cinta en el otro lado ahora mira esta la voy a forrar en dos colores primero aquí en la parte del medio le voy a poner este listón en blanco y en los lados le voy a poner este que es negro más angosto bien mira ya que los tengo forrados ahora los vamos a decorar los puedes decorar con lo que se te ocurra a ver a mí con este beige se me antoja ponerle primero este encaje en color blanco igual lo vamos a pegar aquí para llevarlo a todo alrededor recortamos y pegamos esta es siempre la parte de abajo ya este blanco también mira este lo voy a dejar todo en blanco este tipo de recuerdos nos sirven muy bien para muchísimas cosas ahora sí que para todo lo que tú quieras así a este le voy a poner este beige y lo más bonito es que aquí todavía se ve el color de los dulces y así podemos saber de qué color son de qué sabor son y también le voy a pegar aquí igual este pasa listón que ya le puse aquí un listón en color beige este que ya tiene listón y el pasa listón nada más nos cercioramos de que quede bien pegado porque pues ya queda doble tiene el listón y tiene también aquí el pasa listón mira que bonito se ven bien ahora mira primero voy a decorar esta esta yo quiero que me quede toda en blanco entonces voy a utilizar primero una cinta que tengo aquí con unos pequeños puntitos y la voy a anudar aquí en el centro hago un doble nudo y vamos a recortar las esquinas las doblo a que me queden así en piquitos de los dos lados ahora con otro listón blanco pero más delgado le voy a hacer un moño o un lazo este como quiero que me quede todo en blanco mira puedo usar unas perlitas como estas que se llaman pistilos entonces puedo poner aquí un ramito los voy a recortar pongo aquí silicón y los voy a ir pegando este ramito de tres lo voy a pegar aquí tengo yo estas flores estas rositas son de botón le voy a pegar aquí una acá la otra y aquí en la parte de abajo le voy a pegar el otro moño que hice que tal se ve muy romántico verdad ahora vamos a decorar esta en color de rosa también a esta le voy a hacer un lazo pero mira este es un listón más pequeñito y lo voy a poner aquí del centro un poquito más hacia arriba voy a utilizar esta ocasión yo flores estas son unas rositas de papel que vienen aquí con el alambre solamente las vamos a recortar y ya las podemos utilizar voy a utilizar de dos colores pongo el silicón y aquí las voy acomodando según como me vaya gustando mira a esto les voy a dar un toque muy tierno con unas perlas estas perlitas de fantasía estas se las puedo pegar aquí en el centro de las rosas o las puedo pegar acá en los costados estas las pego con un poquito de silicón líquido también que tal verdad que se ve muy linda también así ahora vamos a decorar este que yo dejé en café este lo voy a dejar como para un baby shower que pues ya es muy común también no dar siempre azul y rosa pero puede ser del color que tú quieras mira yo le voy a poner aquí un punto de silicón y le hice yo un lazo del mismo listón café con el que forré la cajita este me va a quedar así este le voy a poner estos mira son unos botones vienen de varios animalitos entonces le podemos poner uno aquí para decorarlo que tal se le ve muy bello verdad ahora mira voy a decorar este que es en color beige con blanco este lo voy a decorar con estas perlas que son más grandes y a este le voy a hacer un pequeño moño pero ahora en color plateado mira este nada más lo amarré aquí con un poquito de hilo y lo voy a pegar aquí primero voy a poner aquí silicón y voy a poner aquí muchas perlas podemos ponerle de varios tamaños o en un solo tamaño que tal muy exquisito verdad y ahora vamos a decorar este combinado y voy a hacerle con un listón muy delgadito este es un listón de seda también aquí le voy a hacer un moño muy pequeñito mira este moño me tiene que quedar muy pequeñito porque va a ser aquí el moño de esta camisa entonces ya que lo tengo aquí pequeñito pequeñito pongo aquí un punto de silicón mi pequeño primero y voy a pegarlo todavía no lo he cortado para poderlo mover y acomodar es más fácil que todavía no corte yo el listón retiro el exceso que me quede aquí del silicón ya pegado ahora si voy a recortar las cintas aquí muy pegaditas al moño me queda así aquí tengo unas cuentitas muy pequeñas también aquí yo quiero ponerle unas negras como si fueran los botones acomodamos aquí muy bien el moño y ponemos los botoncitos con un puntito muy pequeño nada más de silicón mira yo lo voy a poner primero aquí en mi mano porque son muy pequeñitas y puedo poner aquí un punto y pongo una cuentita listo que tal de bonito que tal ahora quiero que veas ya como nos están quedando estos en par mira estos están como ideales para una boda o si nada más dejamos uno este nos puede servir para una primera comunión para un bautizo una confirmación incluso también unos 15 años este en color de rosa quedó muy romántico muy propio para jovencitas para niñas para despedidas de soltera también para bautizos etcétera que tal este un nuevo toque para un bautizo un baby shower ahora en tonos de café también luce muy bonito muy tierno y este se ve muy elegante está muy propio como para unas bodas de oro unas bodas de plata 15 años bautizo también así que lo puedes utilizar tú ahora sí que en la ceremonia que tú quieras bueno pues esto ha sido todo por hoy yo espero que te guste mucho que te sirva mucho yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos qué hará hoy adiós la 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 ¡Suscríbete al canal!